Yo lo he implementado a través del libro y el vuelo, y veo que ellos se motivan mucho más, y a través de la diversidad textual, veo que cada vez que ellos leen, escriben un texto, y al momento que lo leemos, y nuevamente lo retomamos, los niños van avanzando y aprendiendo a su música, y a través de la diversidad textual, mi mejor deseo es que aprendan, que vayan a la escuela, que no se desanimen como hoy voy, mañana me traen mi casa, que participen de las lunes a viernes a su escuela, que vayan a aprender, que se dediquen aunque sea un minuto de su tiempo, de pensar, vengo a aprender, vengo a crecer, a poner un crecimiento a mi conocimiento, que cada día lleven algo nuevo a sus hogares.